Ha pasado un cuarto de siglo y ya nos hemos hecho a él el euro. Forma parte de nuestras vidas, aunque muchos añoren la peseta. Bueno, a veces hay menos, a veces. Todo iba mejor en aquella época, por desgracia, económicamente España estaba mejor. Pues la peseta se llamaba más, sobre todo en el tema turismo. El cambio se fijó en diciembre de 1998. Un euro, 166 pesetas y algunos céntimos. Hoy ya nos manejamos con soltura con él, de mano en mano, y ya tiene mucho que contar. Y es que en estos 25 años al euro le ha dado tiempo para muchas cosas. Por ejemplo, emitir moneda conmemorativa. Hay miles de modelos distintos y también hay más de 600 modelos distintos de monedas de 2 euros. Otra cosa que ha podido hacer el euro ha sido cambiar el diseño de sus billetes y también suprimir la emisión de billetes de 500 euros. Los famosos Bin Laden, que sí que existían y tenían este color. El uso de euro sigue en aumento. Desde hace un año ya lo manejan en Croacia. En total son 20 países y serán más. Nos hemos hecho a él. O nos adapta. Y eso a pesar de que para muchos sea una moneda que comparada con la antigua rubia nos dura poco entre las manos. Desaparece.